La Fiscalía General de Justicia de Nueva York capturó en conjunto con la Policía Federal en León, Guanajuato, a un implicado en el esceneto de la periodista Alicia Díaz González, ocurrido en Monterrey el pasado 24 de mayo. Por medio de un comunicado, la dependencia que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez informó sobre la detención de Gerardo N., quien es señalado como probable participe de los hechos. La orden de presión fue ejecutada este domingo en la ciudad de León, después de diversos trabajos de localización, en coordinación con la Policía Federal, División Gendarmería. Para Noticial.mx, Rodolfo García. ¡Gracias!